Dos vehículos utilizaron entonces estos delincuentes que estaban disfrazados de agentes de la Senat. Oscar, uno de los vehículos es el que pasó aquí al costado del canal de contramano. Sí, ámaro. Amaro, de color gris. Exacto. Supuestamente tomó después la calle San Martín y se fue hacia Loma, dijo el comisario en un primer momento. El otro vehículo se fue directamente por la calle Senador Long. Pero, ¿qué es lo raro? Lo que les vamos a contar a continuación. Encontraron, después del asalto, unas horas después, una camioneta completamente quemada, pero en el barrio Villa Aurelia. Y el barrio Villa Aurelia es acá cerca nomás o no? Sí, hacia Lama. Por eso. Entonces, si pegaron una vuelta, se fueron hacia ahí, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe. Se sospecha que esta camioneta es la que utilizaron los delincuentes para perpetrar el asalto. Se bajó una persona de esa camioneta, le prendió fuego y luego llegó un motoqueiro que le llevó y escaparon juntos. Veamos, este es el reporte al respecto. De esta manera, la camioneta ardió en llamas por varios minutos, hasta la llegada de los bomberos voluntarios, quienes lograron sofocar el fuego. Según testigos, el conductor llegó hasta la calle Teniente Timoteo Aguirre, del barrio Villa Aurelia de la capital, se bajó del vehículo y le prendió fuego. Luego, se subió a una motocicleta y huyó del lugar. Una vez que el siniestro se controló, el personal del Departamento de Automotores y Criminalística estuvieron trabajando para recabar información y se presume que el vehículo fue utilizado en el asalto a una casa de cambios ubicada en la calle Senador Long, en el barrio Villamorra, donde un grupo de delincuentes, vestidos con indumentaria de la Secretaría Nacional Antidrogas, irrumpieron el local. Solicitando personal de apoyo a través de bomberos, quienes pudieron sofocar dichos vehículos. Se trata de una camioneta, Volkswagen Amarot, presumible de color gris. En este momento estamos ya en pleno procedimiento, se convocó personal de automotores criminalísticas para el trabajo correspondiente, a ver si nos se puede recabar algunas evidencias, indicios que podrían servir para la investigación, que estamos en plena actividad referente al hecho acontecido con el transcurso de, en hora de la cita jurisdicción, la comisaría sexta. Tenemos, presumiblemente, habían traído un sujeto, fueron rescatados a bordo de una motocicleta posterior de la consumación del hecho. ¿Hombreo voluntario se enfocaron en el incidente? ¿Hombreo voluntario se está constituyendo el lugar y rápidamente se enfocaron?